Fíjese el río que hay acá, pero bueno, vino Caro Sevilla, acompañada con Darío, para hacer unos sorteos y disfrutar de una rosa tarde. En el barrio de Montadero, mirá donde nos vinimos con Darío, para... ¿Con quién estamos? Disfrutaron de sorpresa. Bueno, venimos de una sorpresa, está lleno, van a ver ahora la cantidad de chicos que hay que van a disfrutar de la presencia de Caro, que gentilmente se ha venido para acá. Venimos a dejar unos peluchitos. ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes de Sevilla? ¿Quiénes? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuándo! Hola, ¿cómo están? Carla, dice, ¿can un cebolla? Estos peluches eran míos y en realidad, bueno, quería regalárselos porque sé que ustedes pueden ser como un amigo. Así que creo que sería muy lindo que ustedes me tuvieran conmigo con estos peluches, ya que yo los tengo desde que llegué a Argentina, hace tres años. Y creo que es bonito poder tener una oportunidad para que ellos jueguen con ustedes. Así que, bueno, mucha suerte. ¡Muy bien! Gracias por ver el video.